Presidente, solamente unas matizaciones. Respecto a la cuestión del transporte público, hace poco di explicaciones respecto al tema de las estadísticas. Las estadísticas de la caída del transporte público son las que publica el INE y se refieren exclusivamente al transporte urbano. El transporte urbano tenemos en Molina, en Murcia, en Cartagena y en Lorca, pero no da ni transporte, esta radio, ni transporte de expedanía, ni transporte de… es únicamente la línea de transporte urbano, que tiene una caída que ahora explicaré. Hay 36 concesiones en la región de Murcia. Por número de pasajeros han bajado… 35 concesiones han bajado en cuestión de viajeros aproximadamente un 1%. El resto de bajada de viajeros lo asume una única concesión, que es la concesión que está afectada por el transporte de nuevos autobuses en torno a Murcia, por el tema de acreedores, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las cifras que para mí son válidas de cara a la caída del transporte. Si yo creo que… Ustedes creen que con lo que ha caído la venta de coches, ha caído el consumo de combustible, etcétera, etcétera, una caída de pasajeros del 1% es realmente una caída de decir que estamos fracasando en la gestión del transporte público, pues ustedes tienen una opinión y yo tengo otra distinta. Respecto a este señor del Ministerio de Fomento, efectivamente, no está nada bien dar una subvención a la empresa en concurso. Perfectamente, hombre. No le vamos a negar la notoría. Lo que pasa es que la empresa establece unos criterios, unos precios de equilibrio a la concesión, como bien dice la LOT. Ahora, el Gobierno de Murcia lo que dice es que usted haga unos bonos y vamos a bonificar al viajero para que en lugar de pagar dos, pague uno, para que en lugar de pagar dos, treinta y cinco, pague unos cincuenta. Eso es una subvención que se da al viajero, no sea una empresa concursada. Entonces, lo podemos ver de las maneras que quieran, pero no estamos dando ninguna subvención a ninguna empresa concursada. Se está dando dinero a un viajero para que le cueste menos un billete, ni más ni menos que eso. Respecto a la trifulca del Ayuntamiento de Lorca con los recibos. Mire usted, se da una ayuda por dos años de alquiler. Entonces, el primer pago son los primeros cuatro meses y se le pide a estos señores, usted tiene que justificar estos cuatro meses con un contrato. Pero es que el resto de meses, hasta dos años, los tiene que justificar también con recibos. Y nadie ha aportado de recibos de la segunda tanda. Y se reclaman vía… por mucho que llamen los señores de su partido en Lorca. No se organiza ninguna trifulca. Si ellos no aportan esos recibos, no se les va a pagar, porque lo dice así la ley de subvenciones. Y lo que se demanda es eso. ¿Por qué nuevos contratos? Porque no tenemos certeza de que los recibos correspondan a los mismos contratos. Y tienen que aportar también los contratos. Hay personas que han cambiado hasta tres y cuatro veces de contrato. Hay personas que han cambiado de contrato y presentan recibos firmados por el señor del primer contrato. Unas cosas rarísimas. Entonces, entiende usted que lo lógico es pedirlo. ¿Tiene que haber una oficina en Lorca? Pues la ha habido. Y fíjese si lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho bien. Y lo ha hecho bien no este consejero. Lo ha hecho bien la directora del territorio de vivienda. Si lo ha hecho bien, que a fecha de hoy están pagados el 95… están resueltos el 95% de los expedientes. Y no se han resuelto más para no hacerle fastidiar a los lorquinos. No se han resuelto más. Y se han resuelto en dos años. Este año hemos terminado de pagar… se han terminado de tramitar expedientes del terremoto de Mula. El terremoto de Mula, ¿eh? Que también ha usado el 50% del Estado. La consejería, con la secretaria general y la directora al frente, en dos años han resuelto el 100% de los expedientes de facto. Si usted quiere el 95%, el 95%. Yo creo que no se ha hecho mal. Y ahora no hay oficina, pero lo ha habido. Y, además, tenemos que tener en cuenta que, gracias al esfuerzo de la consejería, se han encauzado, aquellos que no tienen ayuda, al plan de vivienda. Y eso lo puede preguntar los señores que no tenían ayuda para reconstruir y por qué no les correspondía. A través del plan de vivienda, Arixiarus, dinero va a ir para el plan de vivienda, se han encauzado las remanentes de ese plan de vivienda hacia Lorca. Y lo han aceptado, real decreto, en negociación que ha llevado la consejería con el propio ministerio. Yo creo que no se puede dudar del estar volcado con Lorca, que me parece bien que haga un seguimiento. Voy a estar encantado que haga el seguimiento y, además, le agradezco que nos felicite en su momento cuando el seguimiento sea fructuoso. Y, por último, San Fernando. Pues sí se puede implicar, pero, mire, en la medida en que nosotros intentemos obligar a los vecinos a hacer determinadas cosas. Y, mire, si no hay un consenso, y, además, un consenso real, porque ellos van a reclamar lo que son las distintas… el preindiviso que tienen ahora, van a reclamar que se parezca al anterior. En la medida en que no estemos facilitando eso, estamos bloqueando. Luego, los vecinos organizados ya pueden hacer el barrio como ellos quieran, pero tienen que tener una situación de partida que reconozca lo que estamos hablando, esos bajos y esos garajes. Tienen que partir de ahí para determinar las cuotas de participación en cada una de las propiedades. Y luego ellos que se organizen como quieran. Si la consejería les va a ayudar y les va a amparar, ahora lo está haciendo. Y si, sobre 232 viviendas, 177, señores, los 175 piden, piden, el que se dé una licencia para un proyecto, yo creo que es una mayoría más que significativa, sobre todo a sabiendas de que hay propietarios que todavía no han aparecido. Señores, yo agradecerles su intervención, que piensen que estos no son los presupuestos del señor Bernal, son los presupuestos del señor Valcárcel. Con un Gobierno que está volcado por intentar y cumplir los objetivos que he anunciado al principio, que piensen ustedes que la decisión y la vocación de resolverla cuando esos problemas es real, es cierta y, desde luego, este Gobierno está a la disposición de lo que quieran ustedes operar y sugerir para que mejoremos todas las cuestiones entre todos. Muchas gracias a todos y muy buenos días. Muchas gracias, consejero.